¡Muy bien! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Esto es la luna de la riñón! ¡Vamos! ¡Bien, Joan! ¡Bien, Dios! ¡Bien, Dios! ¡Baja! 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 ...de pavimentación, una intervención exitosa en alianza con la comunidad, por 897 millones de pesos. ...de Felipe Cañizales, una importante inversión que se hace del señor gobernador Aníbal Gaviria. Y ahí está, el gobernador de Antioquia, alcalde del municipio de Apartado, Felipe Cañizales, firma simbólica, una inversión. ¡Baja!